Terence Granchester Fecha de nacimiento 28 de enero de 1897 Padres Eleanor Baker y Richard Granchester Nacionalidad americano Afición, actuar Terry nació el día 28 de enero de 1897 en los Estados Unidos Pero a la edad de 5 años más o menos Fue llevado a Inglaterra donde su padre lo crió hasta su regreso a Estados Unidos en 1912 Su madre, la famosa actriz americana Eleanor Baker y su padre el duque de Granchester Su padres viven separados por lo que el duque abandonó a Eleanor llevándose a Terry a Inglaterra Y este se volvió a casar con una mujer horrorosa y tuvo tres hijos con ella Terry tiene una mala relación con su padre, con su madrastra y sus medio hermanos Él se encontraba estudiando en el colegio de San Pablo Al que a pesar de su mal comportamiento lo mantenía en la escuela solo por los donativos el duque Tiempo después fue a visitar a su madre a Estados Unidos Pero esta no le recibió como esperaba Sino que no quiso que nadie se enterara que era su hijo Terry se sintió muy decepcionado y sin dejar decir más nada a su madre Salió huyendo y tomó el primer barco a Inglaterra Fue ahí donde llorando en la cubierta del barco conoció a Candy Se portó grosero con ella Pero es su forma de aparentar y encubrir sus verdaderos sentimientos Ya en la escuela vuelve a ver a Candy y entablan Lo que al principio parece una pelea interminable Cada que se encuentran Sin embargo a su manera los chicos rebeldes de la escuela de San Pablo Se identifican mutuamente y se van enamorando En una pelea callejera Ilia ayuda a Albert y se vuelven buenos amigos Además se da cuenta de que tiene un amigo en común con Candy Terry siempre demuestra celos cuando Candy habla sobre Anthony Durante el festival de mayo Terry le confiesa su amor a Candy A su manera Ilia ayuda a superar sus miedos Supiéndola a su caballo y diciéndole que Anthony estaba muerto Pero que ellos estaban vivos Después del festival Llegan las vacaciones de verano en Escocia Aquí es donde el amor florece para Candy y él Además que ella lo ayuda con los problemas con su madre La cual fue a visitarlo para pedirle perdón Su relación con su madre mejora y pasan algún tiempo juntos Al final de las vacaciones Y de nuevo en la escuela son regañados por Elisa Por lo que deciden expulsar a Candy Por lo que Terry decide sacrificarse para que Candy no la expulsen Primero pidiéndole ayuda al duque El cual se niega Y después hablando con la señora Grey E insistentemente en el que se irá Si deja seguir a Candy en la escuela Terry se va a América y cumple su sueño ingresar al teatro y ser actor Aunque al principio eran papeles pequeños Su carrera despega y se vuelve primer actor Dentro del teatro hay una joven actriz llamada Susana Marlowe Que se enamora de él pero nunca la toma muy en serio Un día ella le salva la vida pero pierde una pierna Al parecer Terry se quedó junto a ella un tiempo pero luego la dejó Terry cayó en la bebida y vivía de papelillos en un teatro de mala muerte Pero Albert le ayuda a regenerarse Datos importantes Terry tiene un carácter rebelde Es un galán incomparable Es bromista Con un corazón noble y apasionado Capaz de ser terrible como enemigo Pero tierno Cariñoso y amable Su sueño de siempre Ser actor Su recuerdo más feliz Un hermoso día de picnic Que pasó junto con sus padres Su gran amor Candy